Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Sobi. El día de hoy me gustaría que me acompañaran a cosechar unas semillas de cilantro. En este video les voy a estar mostrando cómo y cuándo hacerlo. Les voy a mostrar matas de cilantro en diferentes etapas para que ustedes se den cuenta cuándo es ese momento oportuno de hacerlo. Pues, comencemos. Quería comenzar con esta mata que tengo acá. Aquí nos podemos dar cuenta que tienen las flores. Aquí nos podemos dar cuenta que hay unas semillas de cilantro que ya se están formando pero todavía están verdes. En este momento, en esta mata no podríamos cosechar ninguna porque todavía no están bien formadas. Ahorita, como las podríamos cosechar en este momento es si las queremos usar para uso culinario, para que nosotros los queramos, pero para sacar semillas no podríamos usarlas porque todavía van a estar verdes, no están bien desarrolladas. Les voy a mostrar otras matas ahorita. Acá tenemos una mata de cilantro que apenas está creciendo y ahí se pueden dar cuenta sus hojas tan hermosas que tiene, que caracteriza al cilantro. Esta, lo que tenemos que hacer con esta mata ahorita es venir y comerla en la cocina. No la vamos a... Aquí ni siquiera tiene flores, o sea que esta es para comerla. Acá tengo unos almácigos de cilantro. Solo quería que se dieran cuenta cómo se ven cuando son pequeños. Miren, ahí están. Usualmente cuando yo siembro semillas de cilantro, siembro más de una semilla para que salgan así. Y luego ya solo vengo y ya lo trasplanto todo. Acá tenemos otra mata de cilantro que apenas está comenzando a secar las semillas. Voy a ver si las puedo enfocar bien. Se pueden dar cuenta, son estas que están acá, pero todavía no están secas por completo. Todavía les hace falta. No se ven cafeses, no se ven marronas. Tenemos que esperar un poquito más. Pero esta mata todavía tendríamos que esperar. Me voy a pasar a otra que ya está en su punto. Pero vean esta hermosura de planta. Qué hermosa. Y durante el día se llena de polinizadores. Así las abejas, avispas, mariposas aquí andan volando. De este lado tengo una mata que ya está, esta sí ya está muerta. Se pueden dar cuenta que ya no tiene nada de hojas. Ya está seca, seca. Ya se está secando. Ahorita se ve un poco mojada porque en la mañana cayó el sereno. Pero quiero que se den cuenta de las semillas, cómo se ven. Solo déjenme ver si las puedo enfocar bien porque está saliendo el sol. Pero miren de este lado cómo se ven estas matas. Estas semillas hasta solo podemos venir y las jalamos. Miren y ya tenemos las semillas de cilantro. Así es como nosotros queremos venir y cosecharlas. No las vamos a estar cosechando verdes porque como les decía no nos van a servir de nada. Vean. Aquí las voy a ir poniendo en este momento. Y vamos a seguir viendo. Y se pueden dar cuenta aquí. Esa es la señal. Cuando ustedes, si ustedes quieren tener una señal. Que cuando es cuando tengo que cosechar las semillas es cuando la mata se ve como está esta. Ya no tiene nada de hoja. Solo tiene los tallos. Acá miren. Ya casi se está secando. Y este sería el momento ideal. Entonces miren. Aquí ya solo venimos y con la mano las comenzamos a cosechar. No es un trabajo difícil. Solo tenemos que tener paciencia para que las semillas se puedan desarrollar bien. Y si ya esperamos alrededor de tres meses. Pues les podemos dar un par de semanas más para que se desarrollen bien. Y usualmente con una, solo una mata amigos podemos sacar más de 100 semillas. Yo pienso que es un buen trato. Si ustedes vienen y siembran una semilla de cilantro. Y esa semilla le va a dar 100 más. ¿Por qué no? ¿Verdad? Miren. Desde el momento que uno siembra la semilla de cilantro a que uno venga y coseche semillas. Tardan alrededor de tres meses a cuatro meses dependiendo la temporada y cómo crezca la mata. Si tenemos que dejarlo que la mata cumpla bien su ciclo para poder recolectar esas semillas. Como les decía anteriormente. Si las cortamos antes no van a estar bien desarrolladas y no nos van a servir. Entonces para sacar semillas. Para que lo tengan en mente tres a cuatro meses. Y qué bonito se siente cuando uno viene amigos y comienza a cosechar sus propias semillas. Que uno sabe qué fue exactamente, qué abonos usó, qué no usó. Y sin tener ese miedo, ese problema que sean semillas transgénicas. Que no sean semillas que nos van a servir en nuestro huerto. Lo que queremos son semillas orgánicas. Las que nosotros mismos producimos. Y la ventaja de cuando uno ya tiene sus propias semillas. Es que ya no tiene que estar dependiendo de otras personas. Ya no tiene que ir a comprar. Es más, nosotros cuando ya tenemos muchas semillas. Somos los que podemos vender. Si eso es lo que queremos. Podemos vender semillas orgánicas. Y la ventaja de estas semillas también amigos. Que ya son autóctonas a nuestra área. Quiere decir que estas semillas ya pasaron tal vez sequía. Pasaron lluvia. Pasaron frío. O no sé cómo está el área de ustedes. Pero eso es lo que pasaron acá conmigo. Más que todo pasaron sequía. Porque nosotros regamos con solo agua de lluvia. Y todas las veces que no hay agua de lluvia. Pues tienen que ver cómo salen por sí solas estas matas. Preferiblemente trato la manera de siempre sembrar el cilantro. Cuando es primavera. Cuando está lloviendo. Porque así el agua de lluvia nos ayuda con estos riegos que necesitamos. Yo creo que ahí vamos a estar con la cosecha de estas semillas. Tengo otra mata que ya está lista para ser cosechada. Y también cuando terminen de sacar sus semillas amigos. Que no se les olvide sacar las matas. Agarramos una tijera. La cortamos de acá abajo. Y no vamos a sacar las raíces. Porque la raíz se nos va a servir para que alimenten a los microorganismos. Y poco a poco se van a ir descomponiendo. Van a ir agregando materia orgánica al suelo. Otra cosa que también les recomiendo. Todas las veces que vayan a cosechar semillas. En el mismo lugar donde las cosecharon. Siembren unas. Dejen tiradas unas semillas. Para que la próxima temporada. O dentro de unas semanas. Salgan plantas nuevas. Sin que nosotros las tengamos que sembrar. Solo dejamos tiradas las semillas. Para evitarnos esa fatiga de tener que sembrar. Pero si nos gusta podemos sembrarlas. Pero hay que dejar que la naturaleza haga su trabajo. Entonces vean amigos. Al final esta fue nuestra cosecha de semillas de cilantro el día de hoy. Como les digo son alrededor de 100 semillas. Una semilla nos puede dar esta cantidad. Y como se dieron cuenta yo tengo muchas más matas ahí. Más adelante las voy a estar cosechando. Pero solo les quería hacer el video a ustedes. De como y cuando cosechar las semillas de cilantro. Estas todavía no las podemos almacenar en este mismo instante. ¿Por qué no? Porque están húmedas. Y húmedas no nos van a servir. Porque les va a salir moho. Entonces las vamos a poner al sol. Un día. Si de máximo dos días. Para que se puedan secar bien. Y dependiendo como se miren. Ya las vamos a almacenar. Pero así de fácil amigos. Luego que cosechamos las semillas. Las pusimos al sol. Alrededor de 32 horas. Casi día y medio. Y miren ya están secas ahorita. Ahorita ya las podríamos almacenar. Y lo único que tenemos que hacer ahorita. Venir. Agarrar una bolsa. Ponemos fecha, mes, año. Las echamos en la bolsa. Y ahí estaría todo amigos. Esa fue la recolección de semillas de cilantro orgánicas. Y ahí lo tienen. Semillas almacenadas para el siguiente año. Ni tanto para el siguiente año. Para dentro de una semana vamos a estar sembrando más. ¿Se dieron cuenta cómo y cuándo cosechar esas semillas de cilantro? Pues de ahora en adelante amigos. Cuando siembren muchas matas de cilantro o de cualquier hortaliza. Dejen una o dos matas para que suban a flor. Para que puedan sacar semillas para la siguiente temporada. Como personas de huerto es nuestra responsabilidad venir y sacar semillas para la siguiente temporada. Como les vuelvo a repetir. Tenemos que ser más autosostenibles en el huerto. No estar dependiendo de personas, de empresas, de terceros, de nada. Tenemos que depender de nosotros mismos. Amigos si les gustó este video denle like. Compártanos. Suscríbanse al canal. Siempre subimos cosas y videos interesantes sobre el huerto en casa. Cuídense. Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.